No lo podré creer que me vaya a mar No se te vaya a hacer, quiere regresar Que el mejor de tu혼a, que yo no lo puedo despedar Yo lo puedo retirar en tu jornada Qué bueno, qué美國 te dejó Qué bueno ser y en bravo Para lariba que se les mató Lo vale a ti, lo he dicho estaba Qué bueno serio ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!